Estamos en el aire desde Ibiza. Ojito, ojito, ojito Cala. Estamos en Cala Tarida, una de las calas más conocidas de la isla. Como veis está perfectamente limpia, no hay algas, el agua cristalina, muy parecida a Cala Conta, de hecho están muy cerca una de la otra. Esta tiene un poquito más de servicios, como veis hay un montón de hamacas, hoteles... Está un acceso bastante más fácil que Cala Conta. Tenéis apartamentos, hoteles, cosas muy cerca y podéis alojaros aquí. Esta playa es increíble, el agua siempre está súper caliente en verano. Ahora, como estamos en principio de temporada, ya está bastante bien, ya nos hemos metido. Lo que pasa que a final de temporada, en agosto, esto es un caldo. Esto es caldo, es sopa, parece el Caribe. Señores, siempre vendemos Ibiza como si fuera una isla de fiesta y tal, pero podéis venir aquí y disfrutar de esto y no hace falta tampoco. Pegaros las fiestas de vuestra vida. Sobre todo, si venéis a Ibiza, reservad un día para disfrutar de estas playas y de estos paisajes. Ojito, el peñón que tenéis ahí, que la gente salta y se tira desde ese peñón. Mirad qué piscina tenemos aquí. Yo soy muy de playa, a mí me encanta la playa. Siempre que vengo a Ibiza visito más playas que discotecas, más playas que bares, porque esto es lo especial, esto es natural, esto no lo ha construido nadie. Esto ha salido de la naturaleza, de la nada. El acceso, como digo, a esta playa es súper sencilla, se llama Calatarida. Desde San Antonio aquí habrán unos 10 minutos en moto, que es el transporte que estamos usando nosotros. Para aparcar en moto, súper fácil, en coche, en plena temporada vais a tener problemas. Por eso os digo que cojáis una moto, es el sistema más sencillo para moverte. Aquí tenéis alquiler de jet skis. Si venís a la isla, yo de vosotros me alquilaría un jet ski. Aquí es la hostia coger una moto de agua y poder navegar por aquí es brutal con esta agua cristalina. Chicos, que no hace falta ir al Caribe para disfrutar de playas paradisíacas. Y aquí lo tenéis. Todas las personas estas que tenéis ese dilema de... Hostia, voy a la isla, que es mucha fiesta y mucho jaleo. Bueno, aquí estaréis tranquilos y disfrutaréis de unas playas de ensueño que no tienen nada que ver con la fiesta. Como veis aquí, nada de fiesta por aquí, nada de fiesta por allá. Sí, mucha gente guapa, mucha gente que se cuida mucho. Este es el ambiente de Ibiza, no es el estilo de gente con mucho postureo. A quien no le gusta un poquito eso. Y cuando estás de vacaciones, pues siempre está bien. Cala tarida, señores. Estamos en Ibiza.